Estamos de regreso en Asamblea 2018. Continuaremos atestiguando las exposiciones sobre los perfiles, trayectoria, conocimientos y motivos que presentaron los diferentes aspirantes a ocupar el cargo de comisionado ciudadano del Info CDMX. Veamos. Estoy aquí porque desde hace 10 años estoy en el tema de la transparencia. Ahora, permíteme unas palabras para iniciar. Yo fui del año 2007 al 2014 secretario ejecutivo del InfoDF, una posición privilegiada porque es un puesto en el que se tiene una interacción directa con los comisionados, señores y señoras comisionados, y que permite saber cómo es el pulso, el desarrollo de las actividades sustanciales del instituto. También estuve a cargo de algunas cuestiones que me parecen fundamentales, como son la elaboración del programa operativo anual, la elaboración del informe anual que se presenta a esta soberanía y dos herramientas muy buenas que instituyó el Info de esa época, que fue el TELINFO y la transparencia que estaba en la ley. Actualmente soy director general de evaluación en el INAI, estoy a cargo de definir en mi área la metodología e indicadores que deben seguir todos los cuentos obligados de la federación para estar en el cumplimiento de la ley. Y mi área fue la que propuso el sistema de transparencia lo que se conoce actualmente como lineamientos técnicos generales, que son los que rigen a todos los cuentos obligados de todo el país para cumplir con sus obligaciones que están en el título quinto de la ley general y en las correspondientes de las legislaturas locales. De hecho, a estas palabras, quisiera comentarles cuál es mi visión del Info después de 11 años. Creo que el Info ha tenido un buen desempeño, ha sobresalido sobre todos los demás organismos garantes, incluso creo que en algunas cuestiones está por encima de lo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Y yo no me detendría mucho a pensar si hablamos en términos de la capacitación, de la vinculación con la sociedad, de tecnologías. Yo creo que tiene un buen avance, desde luego hay que corregir cosas, por ejemplo, yo veo que no hay en este momento indicadores de capacitación, no tenemos algunas cuestiones que nos puedan medir cuál es el impacto de las coronadas de vinculación con la sociedad, pero bueno, creo que eso es mejorable como toda la institución. Lo que yo creo que, y es la cuestión plural en este momento, es que el siguiente paso en la construcción de un gobierno democrático plenamente abierto al escrutinio de sus ciudadanos es transitar de la transparencia a la rendición de cuentas. Aquí una pequeña digresión. La transparencia y la rendición de cuentas se usan, sobre todo en sus gobernantes, como sinónimos. Va alguien, entrega un informe de labor y dice, yo estoy rendiendo cuentas. No. Aquí hay que ser muy claros. El InfoDF ha estado muy bien en la cuestión de transparentar, de poner metodologías, de poner al escrutinio público y, digamos, en una vitrina pública la información que pide la ley. Pero eso no es suficiente. Estamos midiendo cómo el cumplimiento de la ley, por supuesto, es obligados. Creo que no es en este momento el estado en el que debemos decir estamos conformes. No. Hay que transitar a una verdad rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas solo se entiende cuando nos podemos hacer cuatro preguntas, que son quién está rendiendo cuentas, ante quién está rendiendo cuentas, por qué está rendiendo cuentas y cómo rende cuentas. Esas cuatro preguntas fundamentales y es hacia dónde debe transitar el InfoDF. ¿Qué es lo que tenemos para hacer? Bueno, en la rendición de cuentas tenemos dos conceptos, que es la rendición de cuentas vertical, que es efectivamente aquella rendición donde un mismo órgano de gobierno va y fiscaliza a otro ente del gobierno y es lo que se conoce como las contralorías, como la Autoridad Superior de la Federación, la propia local, pero ahí tenemos un problema que se puede llegar a un círculo vicioso de corrupción y en el que se hagan complicidades para no cumplir con la ley. ¿Qué nos falta entonces a dónde debemos transitar? Debemos transitar con la parte que se refiere a la rendición de cuentas vertical, que es a la que se refiere como aquella rendición de cuentas en la que participa activamente la sociedad civil y que puede tener cuatro ejes. Exhibir malos manejos del gobierno, introducir nuevos temas en la agenda pública, influir en decisiones de política implementada por el gobierno y promover la activación de mecanismos legales para la vigencia de la política pública. ¿Son complementarias? Creo que todo el sistema que se ha desarrollado en la Ciudad de México desde hace tiempo y ahora, desde el año pasado, con la introducción, con la promoveración del Sistema Nacional de Transparencia y los ajustes locales se han hecho, nos permiten decir que estamos teniendo bien la parte de la metodología, perdón, de la rendición de cuentas horizontal. Pero, ¿qué es lo que debemos nosotros vigilar? Al final de mi exposición les diré qué es el mecanismo que yo estoy proponiendo para echar a andar esta rendición de cuentas de tipo vertical, que es la que necesitamos, que es la que se hace falta para complementar un círculo vicioso de transparencia de rendición de cuentas. Pero, ¿en qué me fijaría yo en este momento en la transparencia? Si a mí me preguntaran qué vamos a rendir cuentas sobre qué, me permití tomar algunos puntos que creo que son de interés público, porque se refieren al manejo de recursos financieros. No es gratuito que el Sistema Nacional de Corrupción diga eso, anticorrupción. ¿Qué tengo, por ejemplo? El portal de contrataciones abiertas de la Ciudad de México tiene información de compras realizadas por 19 sujetos obligados de la Federación. Si uno entra, por el contrario, al portal de obligación de transparencia, va a aparecer 75 sujetos obligados que han cargado información sobre contratos. ¿Alguien está mintiendo? No, nadie está mintiendo. Simplicemente que son metodologías diferentes que el ciudadano no conoce. El portal de contrataciones abiertas sigue una norma internacional. Lo que se refiere a la parte de contrataciones que está en el CIPOD de la plataforma de transparencia, se refiere a lo que marca el artículo 28 de la ley general y su correspondiente local. Otro ejemplo que tenemos que decir, porque la transparencia tiene que ser muy clara en esas cuestiones, ejemplos que la ciudadanía ve y que a veces confunden, es, por ejemplo, hay que construir la plataforma local digital. El artículo 57 de la ley general del sistema anticorrupción de Ciudad de México nos da esa preferencia al instituto. Hay que tener una plataforma que nos permita dar seguimiento a los contratos. Tenemos que tener muy claro que son complementarios. La información que está en el CIPOD debe ser la información que está complementando, que debe complementar a los demás sistemas que está en la Ciudad de México, porque si no caemos en un círculo muy peligroso, que es que los sujetos obligados, de por sí, con muchas tareas, tengan que cargar su información en diferentes sistemas. Eso es algo que el organismo hogar de teletransferencia puede evitar con una coordinación entre sujetos obligados. Un caso más, por ejemplo, información relacionada con las concesiones de aguas, artículo 121, fracción 22 de la ley de transparencia local. Cuando uno entra al portal, dice, no hay solamente leyendas que indican incumplimiento al título de concesión y no hay tampoco ninguna referencia a la leyenda que dice dictamen de imposición de sanciones. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál ofrecen esas imposiciones, esas sanciones? ¿Qué se incumplió? No hay información, pero yo como elector no sé si se debe a algo que se falta en la ley o es una falta del sujeto obligado. Otro ejemplo, condonaciones fiscales. Aquí, por ejemplo, el artículo 121 de la fracción 54 de las obligaciones comunes y el artículo 123, la fracción quinta de las específicas de la ley local, nos dice, cuando se entra a revisar estas fracciones, nos dice que no hay información porque no se tiene desglosada como la pide los elementos técnicos y que se tendrán dos años para subir la información. Efectivamente, eso es correcto. El sujeto obligado tiene dos años para subir la información y no la ha generado. El problema es que está tocando una figura muy sensible, que son las condonaciones. ¿A quién se condona? ¿Qué criterios? No hay información en este momento. Efecto. Algunas cuestiones más. A ver, creo que es importantísimo para el Instituto de Transparencia Local que tenga una participación en el sistema anticorrupción y les dirá, por ejemplo, qué se debe de seguir. Fideicomisos. Los fideicomisos son la caja negra de los gobiernos. Los fideicomisos, por ejemplo, no tengo el dato, discúlpeme, señores diputados, no tengo el dato local, pero les puedo dar el dato a nivel federal. A nivel federal, en este momento, al último trimestre de 2017, que es el último dato público, se tenían 682 mil 500 millones de pesos. O sea, imagínense. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Seguir la pista al equivalente que tengan en la Ciudad de México esos fondos fideicomisos sin estructura. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Qué pasa con las acciones públicas privadas? En México, en la Ciudad de México, existe un comité en el que se aprueban los proyectos de este tipo, pero cada dependencia se encarga de publicitar la información como mejor le parece. Creo que ahí estamos avanzando mal, ahí necesitamos que haya un sitio, un micrositio, que nos esté permitiendo saber todo lo que se hace en un tema también, me parece, sencillo y para la opinión pública, para los ciudadanos, qué está pasando con las acciones públicas privadas y con las acciones de servicios. ¿Qué es lo que haría yo para este tipo de cuestiones? Entonces, estar tratando de tener esta relación, este control vertical de rendición de cuentas, haya un mecanismo en el InfoDF que creo que no se ha ocupado en algún tiempo, que es la mesa de la transparencia. En la mesa de la transparencia convergen sociedad civil, convergen los sujetos obligados y converge el propio instituto. Hay que charlandar esa mesa de diálogo para la transparencia, dotada de mecanismos fuertes de normativos, para que nos permita tener una rendición de cuentas horizontal. Eso es lo que nos hace falta, tenemos el entramado institucional que nos ha dado el sistemático de corrupción, pero nos hace falta darle la cabida a la sociedad civil. 30 segundos que me queden, por favor. Una cuestión al interior, yo comencé diciendo que yo veía el instituto, cómo va manejando, pero sí creo que necesito un cambio de fondo. Por ejemplo, actualmente los recursos de revisión se sustancian por medio de la área jurídica. Yo creo que es un error, yo creo que debemos impulsar el trabajo de ponencias en la que cada comisionado ciudadano se haga cargo de sustanciar los recursos de revisión de forma tal que en algún momento todos los ciudadanos podamos decir este comisionado ciudadano es opaco, porque siempre resuelve en la misma forma, protegiendo los intereses de alguien, o este comisionado ciudadano es abierto porque le da la razón a quien se debe, la ciudadanía. Muchas gracias, señores diputados. Tras la entrevista realizada a Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo, también realizó su exposición Alejandra Leticia Mendoza Castañeda. Veamos. Yo soy originaria de la Ciudad de México, estudié Administración de Empresas, la licenciatura en Derecho y actualmente me encuentro cursando la maestría en Administración Pública. Como servidora pública he tenido diversos cargos, entre ellos fui Secretaria Técnica de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos de esta Asamblea Legislativa, en la séptima legislatura. Estuve también en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, donde fungía como responsable de la transparencia de la Tesorería. Así también, bueno, en el año 2015 me incorporo, tengo el gusto de incorporarme al InfoDF, primero como Subdirectora de Procedimientos y después como Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos, pues lo cual me ha permitido tener un conocimiento amplio sobre el tema de la transparencia, conocer el Instituto y también las áreas de oportunidad que tenemos para fortalecer el derecho humano de acceso a la información pública y desde luego la protección de los datos personales que es fundamental. Es momento de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Le recordamos que nos puede seguir a través de redes sociales, en Twitter somos arroba CiudadTV21.2, en Facebook e Instagram nos encuentra como CiudadTV21.2. Esto es Asamblea 2018. Volvemos. Asamblea 2018. 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 Asamblea 2018.